Quedaron realmente consternados con la noticia. Y Nocereto regresó a estas guerra, pero para reforzar al equipo contrario. Los leones no asimilan todavía este cambio repentino. Algunos lo califican como desleal, y es que el popular tiburón prometió reiteradas veces llegar a la final con el equipo amarillo. Creo que todos nosotros estamos un poquito impresionados, ¿no? De hecho, estamos esperando a Y Nocereto hace mucho tiempo porque pensamos que estaba con la decisión. Pero más molestia o incertidumbre me causa todas las declaraciones que ha dicho dentro del programa. O sea, en realidad no sé si se ha dado cuenta, pero si revisa su agenda de celular también puede ver que yo lo he llamado. Supongo que se refería a los capitanes, creo que me dijo entender eso. Pero igual me parece que no es la manera ni la forma de ingresar al programa. Porque yo creo que si se transfieran a un equipo por último es porque han cambiado de temporada y es un formato nuevo. Pero si estás en una temporada que comienzas a prometer, a decir, a intentar cumplir con un equipo, y luego casi a la última instancia pasas a otro, no solamente vas a tener encontrado a otro equipo, sino también a toda la gente que está con nosotros. Y espero que los leones ya tengan compasión. Patricio Parodi no está del todo seguro que Gino se haya enterado minutos antes de regresar al programa, que pertenecería a otro equipo. De todas maneras, aseguró que sus compañeros darán todo de sí, para demostrar que con o sin el tiburón, los leones saldrán vencedores. Los leones esperábamos su regreso, pero el regreso para los leones, ¿no? Porque él salió del programa por un descanso médico, porque estaba mal, ¿no? Entonces todos los leones estamos esperando que vuelva, para que vaya con nosotros a la final, pero de la nada de un día para otro que se presente en el set. Pero vestido turquesa para el equipo de las cobras, en verdad fue impactante y a muchos les ha chocado. Y bueno, nos parece desleal de su parte también. Difícil de creer, porque toda la temporada se la pasó diciendo que sí, a él le gustaba estar en las cobras, su corazón era cobra. Y más que no tuvo decisión, no creo, porque él siempre estuvo en los leones, nunca fue que lo votaron, sino él seguía en el equipo, pero salió por un tema de salud. Hubiera podido volver, quién sabe, ¿no? Como los leones y que dentro del programa se pasara un león, una cobra o algo así. Pero bueno, no creo que haya sido, que no haya tenido decisión, ¿no? A pesar que somos siete, vamos a demostrar que Gino no es indispensable en los leones y que no vamos a poder llevar la temporada sin él. Aunque también le toma por sorpresa, Melisa Loza se muestra un poco más complaciente con el guerrero. Sorprendido por el regreso de Gino, pero no hace los leones ni las cobras. ¿Cómo te pareció eso? ¿Te pareció justo? ¿Te pareció... En realidad, yo... Todos, nos hemos quedado perplejos. Es como que nosotros esperamos su pronta recuperación para que vaya a los leones. Pero tú sabes que acá los quienes mandan son en la producción y los encapuchados. Entonces, nada, ¿no? Él como buen guerrero, pues me imagino que tendrá que dar el 100% en el equipo en el que sé, ¿no? Que me pasó a mí, de hecho, en algún momento, ¿no? Bastante decepcionado, Loli.